¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y quiero que sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca del legendario Jetpack de grande Fauto San Andreas, GTA San Andreas y el nuevo y tan esperado y tan ansiado Jetpack de GTA V Online. Y miren nada más que toma, miren nada más que toma, el Maze Bank hace exactamente como qué, como 11 años, 12 años, ya no recuerdo cuándo salió San Andreas y el Maze Bank hace 4 años, o sea, ahí está la toma y vamos a estarlos comparando. Pero primero tenemos que regresar a la historia hermano para comprender un poco acerca de esta y vamos a irnos a GTA San Andreas donde hace la aparición el Jetpack. Antes que nada quiero que vean aquí este coche que traigo, vean este coche por favor, a ver si ustedes pueden adivinar quién de los old school machos pelos peludos, quién de los old school recuerdan este auto. Yo no lo he recordado honestamente, está difícil, de verdad tienes que ser como que una de dos o te la pasas jugando todo el día a San Andreas o de verdad te la pasas jugando todo el día a San Andreas porque yo no me acordaba que el Cheetah era así, me acordaba que había el Cheetah en San Andreas pero no me acordaba que era así, nada que ver con el Cheetah que tenemos hoy en día de GTA Online. Y después de eso, cuando lo estaba manejando, vean aquí me estoy dirigiendo hacia el Jetpack para agarrarlo esta cosa tiene una velocidad increíble, o sea, de todos los coches rapidísimos de Grand Theft Auto San Andreas de Cheetah San Andreas, vean qué rápido va esta madre, inclusive tenía que dejar de acelerar wey porque de repente dije me voy a matar, me voy a matar, estoy escuchando el remix de Rockstar en español con Ozuna y Nicky Jam, mejor me mato cabrón, ya para qué vivo después de escuchar esa tremenda mierda en fin, el punto es que estamos yendo con el Jetpack y para tener el Jetpack aquí en Cheetah San Andreas al igual que en Cheetah 5 Online, tenías que hacer una misión, teníamos que infiltrarnos a la base militar para sacar este prototipo que el gobierno estaba escondiendo y una vez que salíamos, nos daban ya para siempre el Jetpack no teníamos que comprarlo, no teníamos que hacer nada más, más que venir aquí a la parte donde está como el aeropuerto este aeródromo, verdad, aquí teníamos que llegar y ahí estaba el Jetpack dando vueltas para que nosotros lo tomáramos y ahora es cuando vamos a empezar la comparación, como pueden ver me gustaban mucho los efectos del Jetpack como era naranja cuando no se estaba haciendo con el Jetpack, cuando no se estaba haciendo nada era naranja y cuando tú le metías presión como por así decirlo como fuego papi, le metías tu fuego para hacer algo este ya se hacía azul y algo que tenía este Jetpack era estabilidad tú podías quedarte estable en el aire sin moverte para ningún lado, sin irte para arriba o hacia abajo vamos a ver si el Jetpack de Cheetah 5 Online tiene ese tipo de estabilización ¿verdad? estabilización, creo que no se dice así que idiotas acabo de decir vamos a ver si está estable es el punto, pero como pueden ver poco a poco a poco se va hacia abajo así que no se preocupen, traigo las dos cámaras para que lo vean chequen como del lado derecho está bien estable, no se mueve esa cosa de ahí y del lado izquierdo ven como medio se tambalea con el aire, poco a poco va bajando en fin, la estabilidad del Jetpack de GTA San Andreas es el ganador también tenía esta función donde te ibas hacia la izquierda o a la derecha que te ibas rapidísimo o cambiabas de la velocidad muy muy rápido pero también la tenía en GTA 5 Online con la nueva integración ahora vamos a ver cual Jetpack es mas rápido ¿ok? vamos a hacerlo casi igual, vean como igual aquí de lado te vas aquí para la izquierda, te vas para la derecha aquí en GTA te puedes ir como para atrás, en ángulo, para adelante pero vamos a tratar de ver cual era mas rápido ¿será que el Jetpack de San Andreas era mas rápido que el nuevo Jetpack de GTA Online? ok, vamos a investigarlo esa fue la primer curiosidad que yo, cuando de repente les dije, yo les dije que el DeLorean lo estaba probando mas, que el Jetpack ni lo habia probado, ni siquiera me daban ganas de usar el Jetpack con el DeLorean y ya cuando lo tuve, la primera curiosidad fue decir, creo que el Jetpack de San Andreas era un poco mas divertido y de ahí es cuando quise hacer este video, creo que era un poco mas rapido entonces dije, sabes que, me voy a quitar de dudas, voy a hacer el video hermano, vamos a tratar de comparar y espero ustedes también recuerden buenos tiempos de este juegazo de San Andreas con este video dejen su like si lo jugaron y lo acabaron, y si no aun asi dejen su maldito like en fin, vean como venimos en la carretera y esto es importante, osea, vengo aqui a propósito disparando y eso porque quiero que vean como un taxi esta huyendo un taxi esta huyendo de mi esta es una situación tipica de GTA Online entonces yo estoy persiguiendo a ese taxi que inclusive las pinches graficas ya lo perdieron el taxi que esta huyendo y yo trato de alcanzarlo pero vean como los autos literalmente los autos creo que van mas rapido que yo que estoy en un jetpack ahora vamos a ver en GTA Online vamos a ver si es igual vamos a poner pantalla con pantalla vean como literal venimos aqui carretera con carretera no se si sea la misma carretera ya sabemos que San Andreas y GTA 5 el mapa de Los Santos es lo mismo de San Andreas asi que vean como aqui del lado izquierdo de San Andreas me rebasan me adelantan todos los autos me van adelantando vean que en que facilidad me adelantan y del lado derecho de GTA 5 Online yo voy mas rapido que todos estos autos en la carretera inclusive ya entre en la ciudad una animacion cagada de San Andreas del lado izquierdo lo pueden ver es que cuando tu ibas muy pegado al suelo literal tus patitas era como si fueras corriendo y no se ustedes pero como que vas un poco mas rapido cuando si haces ese tipo como de bug que estaban viendo pero en fin el ganador de esto es la velocidad entonces tenemos un punto de estabilidad para GTA San Andreas un punto de velocidad para GTA 5 Online ah y por cierto yo se que tal vez algunos de ustedes ya lo saben si no es que la mayoria pero metieron unas nuevas skins navideñas unas skins festivas donde pueden ver como pueden poner el jetpack de galaxia de arboleda un baston de caramelo unos copos de nieve un muerdago es completamente gratis y se van a ver bien navideños en su sesión de GTA Online así que pruébenlo gente para que se vean bien bien navideños ahora si vamos a pasar a lo que les decía y vamos a ver la última comparativa del jetpack porque vamos no se le puede comparar tanto no vamos a estar comparando así como que diseño o algo porque pues ya es cosa se supone que GTA San Andreas está basado en 1990 o honestamente no estoy muy seguro en cual pues GTA 5 Online está basado en el tiempo actual y con toda la tecnología como va y eso puede que los diseños vayan variando y haciendo más cosas pero vamos a hacer la última comparativa de estos dos jetpacks así fácil fácil donde vamos a checar la altura y como en el principio del video nos venimos aquí al Maze Bank que yo creo que era el sitio uno de los dos más emblemáticos de los más emblemáticos porque Group Street creo que es el más emblemático de toda la serie de GTA en general Group Street es como que lo más emblemático de todos los GTAs y ahora nos venimos al Maze Bank si admiren un poco gente esos gráficos admiren un poco los gráficos del Maze Bank de hace 12 años contra los gráficos de ahora y vean como cuando vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo con el jetpack estamos pasando como estas capas de los pastelitos estos niveles pero del lado izquierdo de GTA San Andreas ya nos sube el jetpack y esto es algo que yo dije what el jetpack tiene un límite de altura en GTA San Andreas no te deja subir a más inclusive es muy muy pequeño el límite la altura es muy baja no te deja subir a más de un nivel del Maze Bank vamos a ponerle ven que el Maze Bank es como por así decirlo un pastel como un pastel de bodas hasta arriba están los pinches figuritas de los esposos y va subiendo los pastelitos tiene como 4 niveles por así decirlo 3 niveles no te deja pasar ni siquiera el primer nivel del Maze Bank el de GTA San Andreas pero en el caso derecho de GTA 5 Online esa madre puede llegar hasta el infinito y más allá Buzz Lightyear así que no se preocupen por eso así que de momento mejor nada más admiren los gráficos vean con que nos divertíamos en ese entonces para toda la gente que no todos los chavitos que no son millennials que yo sé que hay muchos que me ven que ni siquiera luego saben de los chistes que digo del DeLorean o algunas cosas así nos divertíamos hermanos ese era nuestro GTA 5 en ese entonces y como nos divertíamos con ese juegazo yo recuerdo tenerlo que jugar a escondidas para que mi mamá no entrara y me viera matando gente en el juego o algo así dale like si tú también tenías como 7 años y tenías que jugar GTA 5 escondidas para que tu mamá no te regañara mi papá si me dejaba inclusive hasta jugaba conmigo pero mi mamá no en fin ahora vamos a ver algo diferente de GTA 5 de los jetpacks es que cuando te sales en el jetpack de San Andreas este desaparece por completo hasta que llegas al suelo el jetpack aparece pero vamos si te tiras de una altura como la que me tiré ahí pues te vas a morir y no sale el paracaídas si te tiras no sale el paracaídas en cambio en GTA 5 online cuando tú te tiras no importa de qué altura si te va a dar chance si te va a dar chance de que puedas sacar el paracaídas inclusive vas a ver como el jetpack va a ser la animación de que poco a poco va a ir bajando 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 y así como el DeLorean todo lo que sube tiene que bajar hermano entonces no se preocupen que el jetpack eventualmente va a bajar muy lento pero va a bajar con ustedes ahora algo aquí súper raro vean me estaba tratando de meter al jetpack literalmente iba a tratar de subir en el aire en el jetpack y mi paracaídas tocó el jetpack y este explotó what ven como el paracaídas o sea el paracaídas una tela una tela hizo explotar el jetpack y dije que en fin gente es navidad y quería decirle que muchas gracias por haberme acompañado por todo este año digo por si no lo saben verdad es navidad noche buena como sea quiero agradecerles por todo lo que me han dado este año por todos esos videos que me han acompañado y por haber estado conmigo en las buenas en las malas y acompañarme en los streams de twitch les deseo lo mejor esta noche y a toda su familia así que les deseo lo mejor esta noche que la pasen en su familia y que santa claus les traiga una talent pc o cualquier cosa que los haga feliz gente en serio muchas gracias por todo el apoyo que han dado ya como pudieron ver este mes estoy tratando de subir más contenido acá a youtube para estar más activo como antes y a ustedes les ha gustado y lo han reflejado así que si quieren suscribirse al canal para que no se pierdan ningún nuevo contenido de Jeta Online blogs reviews o otras cosas que suelo subir en el canal denle click ahí a la velita que está saliendo siganme en mi twitter arroba talentmx para que no se pierdan donde ando que estoy haciendo que estoy planeando y chequen los dos videos anteriores que están saliendo en pantalla y las ofertas de fin de semana de J2A ya casi terminan aprovechen y compren esos juegos más baratos animos y y